En mi imaginación, eres lo más bello y la verdad Es que día a día tú estás conmigo Doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino Dejo en silencio, yo te amo A veces, no tengo palabras Hoy quiero decirte, desde lo más profundo De mi corazón, yo te amo Aunque no tengo palabras para decirte Yo, yo te amo Estoy más profundo de mi corazón Yo te amo Eres lo más bello Desde lo más allá Te dedico Esta canción Eres bello Desde lo más profundo De tu corazón A través de mi canción Quiero que pienses Yo te amo Feliz cumpleaños Mi amor Yo te amo Si no más profundo De mi corazón Yo te amo A través de mi canción Quiero que pienses Que yo te amo Hoy te amo Hoy te canto Esta canción Feliz cumpleaños Mírame Unidad Es un impulso De pensamiento De pensamiento Que incide A la acción Por medio De mi imaginación Que yo te amo Que yo te amo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Quiero que no te amo ¡Suscríbete al canal!